¡Fuelmundo! ¡Bum! Esto es una fiesta Un ragatum, esto revienta ¡Jajaja! Suena, 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 suena a mi bajo Suena, 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 suena cuando yo paso Suena, 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 suena que me corrija No bailan las rochas, también las chicas Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo, baila la rocha Son el agudo de mi corneta, soy tuyo saxo, baila la chica En el balón Raca, taca, 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 pum, pum, que viene frota Raca, pum, la palmelota, pum, pum, esto es una fiesta Pum, raca, pum, esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, de mi corneta Lo bailan las rochas, también las chicas Raca, taca, 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 pum, pum, pum